Ya estamos aquí en el parking que nos ha costado aparcar con el Miguel, con su auto. ¡Di hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abuelita! ¡Estoy llegando a ver! ¡Ay, el Miguel! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Miguel trae el carrito? ¡Trae el carrito todo así! Otra cafra onda de él. ¿Dónde vas? Todo haciendo sí, sí, sí. ¿Ya te hiciste sí, 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 cociero? El Miguel, Miguel en el aeropuerto comiendo pavita rica. Nhi ho, nhi ho, nhi ho, nhi ho. ¿Está bueno? Nhi ho, nhi ho, nhi ho. ¿Dónde vas? ¿No? Nhi ho, nhi ho. No hay fail de mí, papá. Aquí es Miguel. 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 ¡Lorenzo! Aquí es el día de lluvia Vamos ya embarcando para Santiago de Chile ¡Con Miguel Lorenzo! Y ya vamos a explicar cómo ha sido hasta ahora el viaje Ya estamos aquí en el avión con mi mujer Que haya que perdió el celular, que no sabemos si quedó en el coche O cuando comimos quedó en la bandeja o en el baño, no lo sabemos Intentamos llamar al teléfono, nadie contesta Llamamos al hermano de Carla, pero tampoco contesta el teléfono Entonces vamos a esperar a llegar a Santiago para llamar nuevamente O mandar un whatsapp para saber si está en el carro Y eso, yo intenté trocar a Miguel en el bañero Un baño que no tenía un trocador Y se me cayó al suelo Y se pegó un poco en la cara Pero bueno, tampoco se hizo mucho dar Pero bueno, un baño súper pequeño para poder trocar al niño Y eso son cosas que contestan Bueno, pobrecito, mira ahora está ahí Ah, está viendo el diseño No sé si... La policía... Chere quieto No... Llamas la cámara Bueno, de la cámara No mueve la cámara No, no mueve la cámara Toma Vamos Mi mujer me ha regañado porque he hecho llorar a Miguel porque pegue la cámara Me dice que cuando estoy pensando que no le deje la cámara Que no lo graja Oye, está viendo el diseño tomando leche Vamos a poder estar Vamos a ver Vamos a ver Ay, quiero llegar ya Hemosotero El seco de la cámara Digo Pasegueros Estamos muy felices De poder compartirlo con ustedes Vuelo En la próxima situación Para presentar un número más importante de seguridad Y la recaminada es que De su servicio ordenador Por este parte del asiento de adelante So you're carrying on bagging the overhead compartment Or underneath the seat in front of you Pasillos, salidas de emergencia Primera fila deben estar libres de que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!